Cómo saber cuál es la mejor posición para un jugador en modo carrera Vamos a verlo Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo Había visto en los últimos días, en las últimas semanas que Muchos me preguntabais qué era esto de la calculadora de ShowFIFA Cómo saber cuál es la mejor posición para un jugador Vamos a verlo hoy, vamos a verlo hoy Primero en el juego, después en ShowFIFA Vamos a ir viendo y explicando un poco todo Y bueno, yo creo que principalmente hay dos formas de saberlo La primera, la que es fiable 100% es Meter los atributos de los jugadores en la calculadora de ShowFIFA Y de ahí sacar la posición Y otra vez es el mismo juego, la verdad Vamos a ir comparando primero con jugadores reales Luego veremos algunos jugadores generados, algunos del filial Y bueno, pues con esto iremos viendo cuáles son las mejores posiciones Para diferentes jugadores dentro del juego Vamos a empezar por ShowFIFA La página, showfifa.com Vale, aquí podéis encontrar la web Y bueno, básicamente, aquí tenéis bases de datos hasta el FIFA 07 Pero bueno, vamos a utilizar la de FIFA 22 Y aquí podéis elegir la base de datos con la que estéis jugando Yo si no me equivoco estoy jugando con la del 25 de septiembre Pero bueno, ahora mismo no es relevante esto Aquí podéis encontrar todos los jugadores Podéis poner un montón de filtros aquí para buscar lo que queráis Y bueno, esto es básicamente la web de ShowFIFA Aquí vais a encontrar jugadores Con todos sus atributos, sus potenciales Y lo más interesante Vais a encontrar a cada jugador con La posición a la que mejor se adapta Con la posición a la que más valoración general tiene Vamos a coger el Real Madrid como ejemplo Y vamos a ver diferentes jugadores del Real Madrid Vamos a ver sus posiciones Cuáles son sus mejores posiciones Y no su posición principal que aparece en el juego Y vamos a ir comparando Vamos a ver también dentro del juego Y vamos a ir viéndolo todo Y explicándolo poco a poco El primer ejemplo Eder Militao Si nos fijamos en Militao tiene 82 de valoración general ¿Vale? Tiene 89 de potencial, 23 años Vale, todo lo que tú quieras Y aquí vemos Un campo, joder Un campo con las posiciones que hay en el juego Todas las posiciones que hay en el juego Y cómo se adapta Militao en este caso A cada una de ellas En su posición de central Vemos que Militao tiene 82 de media Su valoración real es 84 Pero bueno, esto Esto no es relevante ahora mismo Lo importante es La que tiene La inicial Sin contar el extra El extra digamos que es Va en función de los atributos y tal Y de la reputación internacional No es relevante eso ¿Vale? Si tú pones a Militao de central Tiene 82 de media ¿Vale? Esto es así La Real son 84 Pero bueno Dentro del juego tú vas a ver 82 ¿Vale? Que es al final lo que Lo que nos interesa un poco Pues Militao de lateral por ejemplo Tendría 81 Perdería un punto de valoración Es decir Su posición está claro Que es la de defensa central Pero Es un jugador muy adaptable A la posición de lateral ¿Cómo vemos esto dentro del juego? Vamos a verlo Dentro del juego Aquí tenemos a Ever Militao Con todos sus atributos Y con todo lo que Lo que Militao tiene Pues Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuánto tardaría Militao en cambiar De posición al lateral derecho? Y vamos a ver Que tan solo serían 16 semanas Es decir Sería un cambio de posición Muy corto Porque como hemos visto Es un jugador muy adaptable A la posición de lateral derecho Aunque Su posición original Es la de defensa central ¿Vale? Según los atributos Que hemos visto antes Pues va a tardar Más o menos En cambiar A las diferentes posiciones Al final Al final El cambio de posición No deja de ser Que este jugador Que tiene 82 de central Pasa a tener 82 de lateral ¿Vale? Entonces lo que va a hacer el juego Es entrenarle los atributos Necesarios Para que tenga 82 Como lateral derecho Y cuando ya tenga 82 De lateral derecho Porque tenga Sus atributos Adaptados a eso Podrá cambiar de posición No es más que eso No es más que eso Entonces Como hemos visto antes Delantero tenía 67 Pues entonces Vámonos al delantero Y vamos a ver Que va a tardar muchísimo Delantero va a tardar Pues 261 semanas ¿Por qué? Porque Necesita entrenar Estos atributos Que está entrenando ahora Finalización Posicionamiento de ataque Y todos estos Y hasta que Estos atributos No lleguen A un mínimo De que sea 82 De delantero centro No va a conseguir El cambio de posición ¿Vale? Eso es básicamente En lo que consisten Los cambios de posición Aquí dentro del juego Este jugador Va a ir aumentando Estos atributos Va a ir mejorando La posición de delantero Y aunque no consiga El cambio de posición A delantero Cada vez va a tener Más valoración Como delantero centro Es decir Cada vez Va a perder menos De su valoración original Que son 82 Pero va a tardar muchísimo En este caso 261 semanas En conseguir tener 82 de valoración Como delantero centro Hemos visto el caso De Militao Que es un jugador Que está en su posición Que no hay que cambiarlo Que es central Y ya está Pero vamos a Marcelo ¿Qué pasa con Marcelo? Que Marcelo Tiene 80 de media Pero realmente Marcelo como lateral Tiene 77 Los atributos de Marcelo Son de un lateral Izquierdo De 77 de media Vale La posición ideal de Marcelo Como vemos aquí Es la de MCO Vale En este caso Pues es la de MCO Vale MCO es la posición Ideal de Marcelo Es la posición Bueno MCO o extremo Veis que como extremo También tiene 81 de valoración Incluso como medio derecho O medio izquierdo Bueno Media punta extremo Básicamente Es la posición En la que mejor Encaja Marcelo ¿Cómo vemos esto Dentro del juego? Dentro del juego Aquí tenemos a Marcelo Eh No No cambias a Monti No Dentro del juego Marcelo Si le buscamos Este cambio de posición A MCO Vamos a ver que tan solo Tarda 4 semanas Lo más normal Es que solo tardase 2 Pero hablamos de un jugador Que tiene 33 años Vale Lo más normal Es que solo tardase 2 Porque es su mejor posición Cuando cambias a tu mejor posición El mínimo de un cambio de posición Son 2 semanas Y cuando cambias a tu mejor posición Son solo 2 semanas Pero bueno Marcelo tiene 33 años Y tarda más Pero bueno Aquí veis El cambio de posición de Marcelo A MCO 4 semanas Es lo único que tardaría Marcelo En este caso Por tener 33 años En cambiar A su mejor posición Cuando un jugador Cambia a una posición Que es mejor Que la que tiene originalmente Va a tardar Este tiempo ¿Qué es lo que ocurre Si yo quiero cambiar a Marcelo? Eh Vamos a probar A carrilero izquierdo ¿Vale? Si os fijáis Cuando cambia a carrilero O a cualquier posición defensiva Mira Vamos a fijarnos Eh Medio derecho Medio centro defensivo Medio centro Eh Medio izquierdo Mira Hasta aquí Desde el medio izquierdo Hacia abajo Veis que Sube su rendimiento defensivo Al poner el cambio de posición ¿Por qué? Porque Necesitan Los jugadores Si pasan Si pasan de una posición Ofensiva Bueno No Realmente no es si pasan De una posición ofensiva Porque Marcelo es lateral Si un jugador Quiere cambiar de posición A una posición Defensiva Y por defensiva Ya veis que se entiende Desde el medio izquierdo Hacia abajo Necesita al menos Un rendimiento defensivo Medio ¿Vale? Es decir Marcelo puede tardar Solo dos semanas En pasar a ser carrilero Pero Hasta que no tenga Un rendimiento defensivo medio No va a dejar el juego Que lo cambies de posición Hemos visto las posiciones En las que es necesaria Que el rendimiento defensivo Sea al menos de medio Que eran carrilero Lateral Central Medio centro defensivo Medio derecho Medio izquierdo En todas esas posiciones Necesitas al menos Un rendimiento defensivo medio Para poder hacer el cambio de posición Pues también hay ciertas posiciones En las que necesitas Un rendimiento ofensivo medio Para poder hacer un cambio de posición A una posición ofensiva Los carrileros Son una de ellas Medios También lo son El medio centro defensivo no Pero después el medio centro sí Medio derecho medio izquierdo Y ya a partir de arriba A partir de ahí todos los de arriba ¿No? Medio centro ofensivo Segundo delantero Extremo derecho Extremo izquierdo Y delantero centro Necesitan un rendimiento ofensivo medio Para poder hacer el cambio de posición Esto es interesante saberlo Porque A mí me ha pasado ya esta temporada Y seguro que a vosotros también De tener un jugador Que pone que le queda Una semana para cambiar de posición Pasa esa semana Y no cambia de posición Y no es porque esté bubeado No Es que necesita un rendimiento Defensivo O Un ofensivo medio Según la posición A la que vaya a cambiar Hemos visto a Un par de jugadores defensivos Vamos a ver un jugador Ahora ofensivo Como es Marco Asensio Tiene 83 de media Y aquí veis Las posiciones de Asensio Como extremo Tiene 82 de media Pero si nos vamos a la media punta Tiene 82 de media Pero De valoración real Por sus atributos Su valoración es un 85 Aunque veamos reflejado Un 82 dentro del juego Su valoración es 85 realmente Por tanto su posición Es claramente la de media punta La de MCO Veamos dentro del juego Como es esto Marco Asensio Como veis extremo derecho 83 de media Y todo lo que tú quieras El cambio de posición de MCO Ya os lo digo No hace falta que lo vea Va a ser de dos semanas Efectivamente Como digo Cuando un jugador cambia Una posición que es Igual O mejor A la posición En la que está originalmente Su cambio va a tardar Tan solo Dos semanas Y aquí está el cambio de Asensio Que solo tardaría dos semanas En convertirse en media punta Y un caso muy parecido Al de Marco Asensio Es el de Eden Hazard Eden Hazard Que tiene 85 de valoración media Aunque su valoración real Como extremo Es 84 Y en la media punta Es ese 84 también Pero con un puntito más Como hemos visto antes con Asensio Asensio tenía tres más Azar en este caso Tiene un puntito más En ese caso de jugar de media punta Y es por eso Que al igual que Asensio Lo vamos a ver Tan solo tarda Dos semanas En cambiar de posición Del extremo Al MCO A la media punta Aquí lo vamos a ver Por favor Eden Hazard Dos semanitas En este cambio de posición Al final ¿Es necesario estar fijándose En Show FIFA Para ver cuál es la mejor posición De un jugador? En mi opinión no Yo creo que lo puedes hacer Fácilmente Metiéndote a un jugador Y viendo los cambios De posición que tiene Oye Eden Hazard Tarda dos semanas En ser MCO Esto quiere decir Que es tan bueno como MCO Que como extremo izquierdo Ya ahí Pues tú eres el que elige En qué posición quiere tenerlo Vale Pero al final Te vas cogiendo a cada jugador Y vas viendo Oye ¿Cuánto tarda en cambiar A una posición? Mira por ejemplo Rodrigo Por poner el ejemplo 34 semanas 54 Dos semanas Segundo delantero Oye Pues me estás diciendo Con esto Que Rodrigo es tan bueno Como extremo Que como segundo delantero Como delantero centro En cambio No es tan bueno No es tan bueno Tarda 95 semanas No es tan bueno Como delantero centro Es un jugador más Para tenerlo de extremo O de segundo delantero Como hemos visto Básicamente es esto Es que No hay más historia Es básicamente esto Mira Marvin Por ejemplo Un jugador que ha jugado Alguna vez de lateral Con el Madrid Tarda 300 semanas Para jugar de lateral En el Madrid Pues Pues bueno Pues ha jugado La vida real de lateral Alguna vez Pero aquí en el juego Olvídate de utilizar Lo de lateral Porque puede ser un destrozo ¿Eh? Pero es básicamente eso Chicos Ir viendo Cada jugador Te vas metiendo En cada jugador Y vas viendo Cuál es su mejor posición Que no quieres hacerlo así Que quieres verlo Directamente en Show FIFA Pues oye Te metes en la web De Show FIFA Buscas el jugador Y ves Cuál es la posición En la que tiene más valoración Por ejemplo A SAR hemos visto Que tiene 84 y 84 Como extremo Y como MCO Pero como MCO Tiene un extra Asensio Hemos visto que tiene Lo mismo de extremo Que de MCO Pero de MCO También tiene un extra Un extra en rendimiento Que no se ve en la valoración Pero que es un extra En rendimiento Militao igual Militao como central Tiene 82 Y dos puntos extra En rendimiento Marcelo en cambio Tiene 80 de media Pero como lateral Tiene 77 Entonces Eso es lo que hay que ir Teniendo en cuenta Con este tipo de jugadores Hemos visto los jugadores reales Pero que ocurre Con los jugadores Que se generan Y que por tanto Evidentemente no son jugadores Que estén en todos los Modos carreras Ni son jugadores reales Ni nada Son jugadores que se generan En un modo carrera Específico Pues aquí tenemos el ejemplo Jugador de Real Madrid Alex Moraes ¿Vale? Jugador de la cantera Lo conoceréis algunos En el modo carrera de Real Madrid Tiene estos atributos ¿Vale? Pues lo mismo Oye Te vienes a ver las posiciones Y puedes ver Donde encaja mejor este jugador Yo lo tengo ahora mismo Como extremo derecho Pero Mira DMCO tarda tan solo Dos semanas en cambiar de posición Ojo Ojo que puede ser interesante Ojo que puede ser interesante ¿Qué es lo que podemos hacer Con este tipo de jugadores? Pues básicamente Tenemos En Show FIFA Una calculadora En la que puedes meter Todos los atributos Que veis aquí En este plan de desarrollo Los metéis en la calculadora Y esa calculadora Automáticamente os va a calcular La valoración De ese jugador En las diferentes Posiciones Sin más Vamos Vamos a verlo Lo tenemos aquí He quitado la cámara Antes sin querer Lo tenemos aquí Estos son los atributos De Alex Moraes Pasados Del juego Aquí a la calculadora De Show FIFA ¿Vale? Tenemos aquí Mira Si os metéis aquí En la página de Show FIFA Tenéis aquí Calculator Y aquí os aparece Todo en cero Lo rellenáis Y en este caso Lo he rellenado yo Con los atributos De Alex Moraes Y veis Que como extremo derecho Tiene 70 de media Que es lo que tenemos Ahora mismo Pero Este jugador Es mejor MCO Pues mira Pues nos hemos dado cuenta De que este jugador Es MCO Y yo lo tengo puesto De extremo ¿Por qué Se adapta mejor al MCO? Entiendo que Porque Tiene poca velocidad Tiene muy poca velocidad Tiene 66 de sprint 76 de aceleración Tiene muy poca velocidad Entiendo por eso Que al tener buenos Atributos de pase De control de balón Y de no sé qué Pues el juego entiende O bueno La calculadora de aquí De Show FIFA Te calcula que es mejor MCO Que extremo Así que Alex Moraes Seguramente lo cambia de posición Pero bueno Este es el ejemplo De Alex Moraes Vamos a ver Vamos a ver otro ejemplo Vamos a ver el ejemplo De Eden Roques ¿Vale? 68 de media Delantero centro Este era centrocampista ¿Vale? Pero le vimos el cambio de posición Vimos que tardaba poco En cambiar a delantero Que tenía muy buenos atributos de tiro Y aquí vamos a ver ahora Este es Eden Roques 68 de media Vamos a verlo Dentro De la calculadora Con sus atributos Y efectivamente Este jugador Es delantero centro Este jugador Si lo tenemos nosotros Bien cambiado de posición Y si lo tenemos optimizado Si lo tenemos en la mejor posición posible Que es la de delantero centro Veis que como segundo delantero tendría 64 Como extremo 63 Media punta 63 también Este jugador que originalmente No sé si era medio centro defensivo O centrocampista Que veis que veis los atributos que tiene en esas posiciones 48 57 Es decir Es claramente Un Delantero Y vamos a ver El último de estos jugadores Que es Cayo Acevedo ¿Vale? El último de los ejemplos Que yo he querido poner aquí Lo tenemos aquí Cayo Acevedo Es MCO Tiene 66 de media Tiene estos atributos Y este Pues no recuerdo Pero yo diría que este Si que estaba bien adaptado A ver Este diría que Si lo tenemos Si Si que lo tenemos en la mejor posición De hecho mirad Como MCO Nos marca aquí 67 Cosa que no tiene Cosa que no tiene Nos está ahí marcando Incluso más valoración De la que tiene No sé si es que yo he metido Algún dato mal O yo he metido Algún atributo mal O O este jugador Pues de momento No está subiendo Lo que Lo que quizá Debería Pero vamos Vemos aquí que la mejor posición Para este jugador Es el MCO Como extremo tiene 65 Como medio derecho O medio izquierdo 66 Pero bueno Ahí está este Este jugador Y es básicamente así chicos Veteis aquí Los datos Del jugador Del plan de desarrollo Y el juego Os va a decir Automáticamente La mejor posición Para ese jugador Que no queréis hacerlo así Pues desde dentro del juego Si os ponéis a ver Las posiciones A las que puede cambiar El jugador Si hay alguna En la que tarde Muy poco tiempo De cambiar de posición Respecto a Su posición original Pues seguramente Es porque sea más adaptable A esa posición Tampoco hay que ser un genio Si tienes un canterano Que tiene 40 de media Pero tiene 60 de tiro Y lo tienes De centro campista Pues oye Igual ese tío es delantero Igual ese tío Deberías cambiarlo a delantero Hay que fijarse también Un poco de eso Un poco de la velocidad El tiro Si tienes un MCO Que tiene 50 en defensa Teniendo 50 y pico de media Esto es el filial Pues si tienes 50 en defensa Igual deberías Por el lado de defensa central O de medio centro defensivo Quizás de lateral También fijándote un poco En la velocidad Y es eso Ir fijándote un poco En los atributos Y si te metes En el cambio de posición Vas a ver Posiciones a las que Va a cambiar muy rápido Si hay posiciones A las que cambian Tan solo dos semanas Es porque quizás Es su mejor posición Es su posición ideal Que lo queréis hacer Perfecto Y tener a los jugadores Optimizados al máximo Y saber Que esa sí o sí Es su mejor posición Metéis los datos En la calculadora De Show FIFA Y aquí Os va a decir directamente Os va a salir el campo Con todas las posiciones Y os va a decir La posición que va a tener La valoración que va a tener Exactamente En cada posición del campo Chicos Espero que os haya gustado este vídeo Algunos me lo habéis pedido Yo lo explico así Rápidamente Para que todos estéis felices Y contentos Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos Moda Carreras Madrid Manchester United Mónaco Todo Y mañana estaremos Reaccionando al clásico Que hay en YouTube El chiringuito de los derechos Chao Chau